Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlo de nuevo. Vamos con la información más importante del corte informativo de los hechos en Hidalgo. Ante el Instituto Estatal Electoral, este sábado Francisco Olvera se registró como candidato a gobernador de la coalición Unidos Contigo, posteriormente el domingo, acompañado de 15.000 priistas provenientes de distintas regiones del Estado y con la presencia de la Dirigencia Nacional del PRI y nueve gobernadores, Francisco Olvera rindió protesta como candidato a gobernador del Estado de Hidalgo. ...y hacer cumplir con nuestros partidos aliados. Sí, protesto. Fiesta de color y alegría en Hidalgo. ¡Vamos a ganar! En el evento, Francisco Olvera señaló que los hidalguenses y el PRI saben a dónde van, porque se cuenta con la fortaleza, la unidad y la experiencia para lograrlo. Nos identificamos como la mejor opción, porque vamos a construir una propuesta que defina los propósitos que nos son comunes. Una propuesta para el presente, una propuesta con visión de futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!